En el segundo tiempo, América tenía solamente un gol en contra. Sin embargo, la propuesta del equipo no fue la más ofensiva, ya que en 45 minutos solo crearon dos oportunidades de gol y una sola en los últimos 15 minutos. ¿Verdadero o falso para Chiquimarco? ¿América careció de intensidad para buscar el resultado? Verdadero. ¿Por qué? Porque América sí ha jugado la liga. Hemos dicho que ha perdido su ADN. La esencia de América histórica era ser un equipo que buscaba la meta contraria. Y ahora, por buscar los resultados, se volvió un equipo resultadista. Y hoy, con esa fórmula, te das cuenta que no te alcanza para poder hacerle partido a un equipo como el Real Madrid.